El sonido Pegaso.com.mx ¡Hola! ¡Es el Pegaso! Todavía están ganas de seguir gritando y cantando, muchachos. Bienvenidos. Adelante, preséntense, por favor. Qué gusto saludarlos en esta tarde, hombre. Buenas tardes, primero que nada, un agradecimiento enorme por la oportunidad que nos da de saludar a toda la raza de Monclova y sus alrededores. Mi nombre es Fredman, vocalista del grupo, y bueno, pues aquí estamos echando la vuelta, y agradecimiento de la oportunidad que nos das. Y bueno, es que estuvimos por aquí en un evento privado el día de ayer. Así es. Están andados un poquito desveladones, pero con bastantes ganas de saludar a toda la gente. Ese ingeniero Javier Peña los hizo jalar. Ay, hombre, sí, y nada más, vaya. Pero bastante bien, por ahí estuvimos conviviendo con él, y la pasamos bastante ayer, así que muchas gracias por la oportunidad que nos ha saludado a toda la raza de aquí de Monclova. Bienvenidos, ¿no? Hasta donde lleguen las señales, por ahí. Perfecto, el eco. En nombre es Fredman, vocalista, por ahí están los demás. Pásale, compadre. Buenas tardes, hola. ¿Cómo estás? Paco Peralde, segunda voz de Hugo Peralde. ¿Cómo estás, Paco? Hola Esteban. Un gran gusto, enorme venir aquí a la cabina de la 91.1. Gracias. A saludar a toda la gente como es Fredman de Monclova. Y aquí estamos para servirles, eh. Perfecto, bienvenido. ¿Quién más quiere saludar? Adelante, compañero. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, bien. Un saludo a todos los radiscuchos de La Grande. Saludate para el piña. Perfectamente. ¿Quién más saludos por aquí? Adelante. Daniel Mata, abajo eléctrico. ¿Cómo estás, Daniel? Un saludito para toda la raza de Monclova. Perfecto. Este, Sabinas y Rosita. Hace poco que sí, Sabinas, ¿no? Sabinas y Rosita, ¿no? Sabinas y Rosita, ¿no? Que Rosita. ¿Llegaste por ahí alguna que...? Sí, exacto. Que le pongan Jorge, el niño, dinero. Adelante, compadre. El seguidor de Monclova Rojas de Boston. Ah, sí, ese sí. El medibolero, aparte de Buse Colorado, de la música de Pegaso. Mi nombre es Dani Parra, tecladista del grupo. Y, pues, muy orgulloso de estar aquí con toda esta gente que nos venda mucho cariño. Y, pues, esperemos no sea la última, no tardamos mucho para volver a venir aquí con ustedes. Un saludo a todos los radioescuchas de La Grande. Y más, alguien más que está perfectamente bueno platicando contigo. Es una religión, déjame decirte, sí. Hay mucha gente que es seguidora de la música de todas las etapas. Y ustedes tienen la oportunidad de continuar con esas etapas. Ahora sigue siendo también el mismo cariño de la gente, ¿no es verdad? Creo que sí. Como tú comentas, sí. Nosotros seguimos continuando el legado que el señor Federico del Pollo Esteban inició en el año de 1979. En esta ocasión, este, él no pudo acompañarnos. Digo, este, algunos tejidos que tuvo que él estar por ahí en Estados Unidos arreglando. Sí. Pero nosotros, que somos, este, su grupo, este, nosotros estamos con bastantes ganas. Somos generaciones nuevas. Bueno, entre comillas, digo, yo tengo ya 17 años con el grupo. Yo entré en el 95. Ajá. Casi a los finales del 95, principios del 96. Ajá. Y bien contento, te digo, porque nos hemos dado cuenta que a través de los años, este, la gente joven, este, nos da bastante gusto que, que en Estados Unidos, ver las familias, digo, la gente que empezó con, con este legado que es Grupo Pegaso, ver a la gente, que toda esa gente que recuerda los bailes y que lleven sus hijos. Y te juro que me da un gusto enorme saber que, que la gente nueva está, este, recibiendo bastante bien la, la música que en aquellos años escuchaban sus papás. Entonces, bien contento. ¿Cuál, cuál, cuál es la fórmula para que se escuche igual? Porque, finalmente, en sus presentaciones buscan la forma, ¿no? El teclado es, es, es fundamental. Ayer comentábamos eso, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, fíjate que, este, bueno, eh, en realidad, eh, se, 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 se debería decir que buscamos un perfil de lo que, de lo que es la música de Grupo Pegaso, pero, por lo general, la gente que se nos, este, que se nos acerca, o gente que se nos arrima, por decir, en este caso, Beto, el baterista, que es el que también más tiempo tiene, Paco. Paco tiene muchos más años que yo. Paco estuvo en aquellos años cuando estuvo cantando, este, Víctor Hugo León, El Güero. Entonces, este, bueno, pues ya también tiene muchos años. Beto también ya tiene bastante tiempo con el grupo. Sí. Inclusive aquí el más reciente es Dani, pero bueno, él viene también de agrupaciones del mismo, más o menos del mismo género. Él trabajó con Víctor Hugo Ruiz. Sí. Entonces, pues más o menos me gusta el perfil y por eso es que suena más o menos, como tú lo comentas, que, que el sonido no se pierde, el estilo no se pierde, porque, o más o menos todos tenemos el conocimiento de lo que es la música de Grupo Pegaso. Ahora, con esta zona que estamos saliendo, con tu adiós, ¿no? Así es, mira, con tu adiós, este, sería un detalle, este, es un, es un compositor de aquí de Monclova. Ajá. Él es, este, Carlos Hernán, si nos está escuchando por ahí, un saludito para él. Este, él, este, en una ocasión, por medio de, de un buen amigo, uno graveando de aquí de Monclova, que se llama Ariel, él, este, él me comentó que, que este muchacho componía, y nosotros, él me hizo llegar, este, el teléfono de él, nos pusimos de acuerdo con él, me mandó las canciones, al pueblo le gustó, le gustó, le gustó los temas que nos mandó, inclusive, se grabaron dos temas, se iban a grabar más, pero en esta grabación nueva que viene, este, vamos a seguir incluyendo material de él. Ok. Entonces, bien contentos de, de que, que todo el talento que hay por acá en, en Monclova, este, también esté, nos esté ayudando, como aquí tenemos gente como el señor, el licenciado Flores, buenos amigos que tenemos por acá, que son de una página, del sonido Pegaso, entonces, digo, estamos bien cobijados, nos damos bastante gusto que siga gente, salga gente nueva en este, en este ámbito de la composición, y bueno, este tema bonito de, 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 con tu adiós, nos lo, nos lo, nos lo entregó él, nosotros le hicimos los arreglos, Sí. Y, este, pues, fíjate que lo ha aceptado bastante bien la gente, gracias a Dios. Son dos temas que ven en este material, está ese, y hay otro que se llama Dos Tequilas, que también es de, de Carlos Hernández. ¿Qué, qué viene? Estamos a punto de terminar el 2011, en lo que viene el 2012, ¿qué, qué viene para, para Pegaso? Fíjate, este, desgraciadamente, o afortunadamente, no sé, este, nosotros teníamos planeado, a ver, terminar, este, bueno, haber grabado un material este año. Sí. Y que saliera para este mismo año, desafortunadamente, digo, desafortunadamente y afortunadamente, porque el trabajo no nos ha dejado. Sí. Le comentaba ayer a la ingeniería de Pilla que, que, este, ahora sí que este fue nuestro año de Pegaso, hemos estado trabajando todos los días, todos los días, este, afortunadamente, y seguimos. Este, primeramente, por ahí estamos el día, el día viernes, en, en Ciudad Anáhuac, y luego estamos el día último allá por Macalén, y luego el domingo estamos en San Antonio, y luego vamos a, a Guanajuato. Sí. Estamos en Aguascalientes, entonces, afortunadamente, gracias a Dios, bastantito, bastante trabajo. ¿Alguien de Serralbo siguen siendo todavía? Sí, él es de Serralbo, él es de Serralbo, el bajista, Dani, que es el más joven del grupo, es el que fue una muchacha por ahí en... El Rosita, el Rosita, el Rosita, entonces, digo, él es el único que, el que queda de Serralbo, mi compadre es de San Nicolás, vengo también, él es de Nuevo Laredo, el pollo de Serralbo. ¿Cuándo se juntan, en qué momento se juntan, o cómo le hacen, digo, ahí batallamos, digo, ahí vamos pasando por todos, ¿verdad? Ahí la izquierda te se sentó. Sí, ahí te levantamos acá, ahí te levantamos acá, ahí te levantamos acá en la salida por la salida, oye, el gol va, así es, ahí los levantamos, entonces, de ahí, pues, mi compadre, digo, afortunadamente, como te comento, los amigos, él se vino del Areo por acá, y lo levantaron en la central, entonces, como quiera, sí, estamos un poquito separados, pero como quiera, no batallamos para... Me da gusto, me da gusto que hayan tomado un poquito de tiempo, después de esa desvelada, estar aquí con nosotros, platicar, decirle al auditorio que están todavía emocionados de la presentación que tuvieron hace poco en la región Carbonífera, sé que tienen muchos seguidores ahí, también sé que tienen muchos seguidores aquí en Monclova, lo felicito, ayer tuve oportunidad de escucharlos, de escucharlos, su música más viva, sinceramente, no, esos chapoteados, esos temas que siempre les piden, pero, pero finalmente con el estilo y el diseño de ustedes, que, que, que tiene también ya su huella. Sí, claro que sí, no, para nosotros es un gusto enorme, como, como lo comenta Pollo, dice Pollo que, que el grupo Pegaso, este, siempre fue bien cobijado, y, y el inicio del grupo Pegaso fue en Coahuila, este, entonces, este, es un gusto enorme nosotros ver, este, el, el cariño que la gente nos tiene, digo, porque, afortunadamente, digo, hemos tenido bastante trabajo en Estados Unidos, pero cuando viene uno ese tipo de, 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 de ciudades, y que, y ver la respuesta de la gente, digo, es un gusto enorme, ayer, este, me comentaba, y dijeron que, pues, ya es que la gente terminaba, y otra, y otra, y otra, y otra, y dice, oye, me gustó el detalle de que, de que, como que no se descomplazan a la gente, y siguen trabajando, y no hay ningún problema, le digo, no, 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 nosotros a eso venimos, y para nosotros es un gusto enorme, el mejor pago que tenemos es el, el aplauso, y nos gusta, con nosotros, lo disfrutamos, exactamente, entonces, es un gusto enorme venir aquí, y saludarte, y saludar a toda nuestra gente de acá de, de Coahuila, siempre, 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 en Nahuac, primeramente, el viernes, el, si, así es, mañana, mañana, en Nahuac, el día 31, estamos en, en Macalén, el día, primero, estamos en San Antonio, y luego vamos a Guanajuato, el día martes, por allá en Celaya, y así nos vamos. ¿Cómo, cómo los localizan, cómo pueden contactarnos ustedes? Bueno, ahí nos, este, en los teléfonos, ahí, el, 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 el sonido Pegaso.com, MX, por ahí, este, ahí encuentran los teléfonos del grupo, ahí están las páginas de Facebook, también, Pegaso Oficial, está Pegaso, entonces, este, por ahí, digo, no, no hay ningún problema, sí, en el Facebook, mismo, también, por ahí, por ahí, no hay ningún problema, por ahí, por ahí, no se encuentra. ¿Contrataciones ahí mismo, también? Sí, claro que sí, este, está Federico al, al frente de las, de las, de las, de las contrataciones, un servidor, un servidor también, por aquí se pueden comunicar a la grande. Ok, ¿con lado? Sí, claro que sí, entonces, por ahí, no hay ningún problema, digo, no van a batallar para encontrarnos, este, por ahí estamos, digo, ahorita las redes, tú sabes que, no, 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 es una ventaja enorme, y digo, la gente que quiera saber del grupo, pueden hablar aquí a la grande, y de aquí nos pueden contratar también. Perfectamente, muchachos, felicidades. Muchas gracias, gracias por acompañarnos, lo mejor para el próximo año, que sigan más, este, trabajo, saludo, y que les vaya muy bien, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias, es un gusto enorme, y feliz año a todos, la gente, ¡El Pegaso, señoras y señores! ¡Gracias!